de Chirly, pues imagínense que me puse a hablar con los más importantes prepagólogos especiales. Los mejores prepagólogos del mundo. Prepa-gólogos. ¡Oh, perdón! ¿Eso qué es? ¿Qué profesión? ¿Dónde se estudió para eso? ¿Estudían a las prepagólogos? Eh, sí. Preparólogos, ahí, que hay curso para ser prepagólogos. Según ellos, la definición exacta de bendecida y afortunada es aquella misteriosa dama que mantiene de viajes, compras y publicando fotos semidesnudas, acompañadas de frasecitas de motivación o versículos de la Biblia. ¿Veis? Salió una foto de Chirly. Precisamente. ¿Qué fue la que hizo el estudio? ¿Qué fue la que hizo el estudio? Sin embargo, porque este estudio es del Sena, ¿no? Oye, que la graduación se la dan en Dubái, el cartón se lo dan en Dubái, ¿no? ¿De qué sí sale? Póngale cuidado. Sin embargo, una amiga acá que ha ido a graduarse varias veces. En esas fotos, nunca sale con su acompañante. ¿Nunca? Ni habla de quién financia sus viajes, ya que nunca se le ve trabajando. No, nunca trabaja. Por eso hoy les traigo un listado de frasecitas que normalmente usted le ve a las bendecidas y afortunadas para acompañar esas fotos. ¿Puedo hacer un paréntesis, mi querido pirata? A ver. Yo haría un llamado a replantear eso de que las prepagos o las que prestan servicios sexuales no trabajan. Perdóneme, pero... Ah, no, sí, les toca muy duro. Perdóneme, pero están haciendo una labor y si alguna mujer se gana su plata, honradamente por lo menos, es esa. Y mantienen clavadas. Y mantienen clavadas. Y tienen hijos, y tienen hijos que mantener. Que haya temas morales y éticos que intervienen en la discusión, ya eso es otra cosa. Pero decir que una prepago no trabaja, perdóneme, pero la práctica no se la regala. No, igual. Yo a veces no estoy con ellas por sexo, sino por ayudar a esa emprendimiento. Emprendimiento, porque le van emprendiendo una cifra. Esa defensa me sonó a que acá han contratado. No, no, no es lo que dice. El nuevo emprendimiento para todas las niñas, ya saben, le están diciendo los señores que son padres, es ser prepago. Algunos ejemplos de frasecita de... Ay, ya duele, sí. Algunos ejemplos de frasecita de bendecida afortunada, por ejemplo. No hay que juzgar, muchachos, tampoco. Si me dejan dar la frase. Me encantaría escuchar el estudio, gracias equipo de trabajo. Escúchela de primera mano. Porque acá te dice que no haga estudio. Frasecitas, por ejemplo. Muñequita de todos, juguetico de nadie. Mamá de Tiago. Por ejemplo. De Matías. Modelo, a propósito de lo que dice Loquillo. Modelo, empresaria, empoderada. Mamá de Matías y Salomé. Esto puede variar según el nombre de los hijos. Pero Salomé llama la hija de... No, de mucha gente, de mucha gente. Pero normalmente... Pero también se ha vuelto... No es que se ha... ¿Qué hacemos? Son nombres de moda. Ya son nombres de moda igual que Matías. Matías se llama el hijo de Carolina Cruz. También, por ejemplo. Pero pues se volvió que Matías y Salomé son dos nombres. Y Tiago. Tiago también con TH, que es uno de los hijos de Santiago Arias. Ah, sí, señor. El futbolista. Mi sobrino se llama Tiago. Imagínate. Ah, ahí sí se entiende. Se lo puse yo. ¡Ah! No, ella se... Tía empoderada. Ella nada, ella se junta. Por ejemplo, otra frase de Bendecida Afortunada. No importa lo que digan de mí, solo Dios puede juzgarme. ¡Ah! Cuando te conoces a ti misma, no importa la opinión de los demás. Ahí también, sí. Por ejemplo, si soy... Póngale cuidado, esta es típica. Soy de las que si quiero la luna, me la bajo yo solita. ¿Sí la he visto? Sí. Pues sí, ya mi mujer que borre eso. No, fresco, yo le digo ahora. ¡Ay, gracias! Por ejemplo, no soy la dueña del mundo, pero sí la hija del dueño. ¡Ah! Y hay unos traquetos que creen los dueños del dueño. Ahí está, pero metese con la hija del dueño. ¡Qué peligro! Eso sí. Por ejemplo, guerrerita de Dios. Dios prosperada y en victoria. ¡Ay! Bueno, esa de guerrerita de Dios. ¡Qué cursinería! Esa que se toma en la foto con las canciones de Kelvin Klein y ni ellos saben que ellas las patrocinan. Y a propósito de eso, Boyaco, se toman una foto en bola prácticamente y ponen, modelo fitness, no acepto comentarios morbosos. O sea, yo le voy a decir una cosa. Ustedes tanto que critiquen y tanto que joden con este estudio y cuando estamos fuera del aire son los primeros que están dándole like a todas las fotos. ¡Ay, espiraron! Sí, señor. Es que uno corrige a la esposa, pero le ama y encanta a la moza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!